La familia de Sergio Adrián Hernández, el joven que falleció en 2010 en el límite entre México y Estados Unidos, mantiene la esperanza de que se haga justicia en el caso. Hace poco el Tribunal Supremo estadounidense decidió que no se podrá demandar ante las cortes de ese país al agente fronterizo que le disparó a Sergio, de 15 años. Su fallo se debe a razones de política exterior y seguridad nacional. Se alega que el joven estuvo lanzando piedras a los agentes que se encontraban del lado estadounidense del río Bravo. Como dicen, le tiró del otro lado. Es mentira, porque en Univision hay un video donde él se pasa el río para matar a mi hijo y darle en la cabeza. Lo mató peor que a un perro. A lo largo de una larga batalla judicial, la familia ha argumentado que el joven no suponía ninguna amenaza para los agentes. Iba desarmado y estaba jugando con unos amigos en el lecho seco del río Bravo. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos alegó que el chico era parte de un grupo de traficantes de personas que trataba de cruzar de manera ilegal a la frontera.